Bitácora del Capitán, última entrada. Spock y yo somos los únicos supervivientes. Enterprise, ¿estás ahí? Buenos días, Wendy. Buenos días, Scott. ¿Ahora podemos revisar tu rutina diaria? Despertarme, hacer la cama, voy al trabajo. Paro. No tengo permiso para cruzar la calle Market bajo ninguna circunstancia. Bienvenido a Cinnabon, ¿quiere un bollo de canela? De estudiar, llevo a Pete de paseo. Cuando ves el muñeco con piernas, puedes andar. Ver Star Trek en TV Land. Hasta que me apuesto. La próxima semana vendrá tu hermana de visita. Hay un concurso de guiones de Star Trek. Hoy es el último día para enviarlo. Vamos juntas a correos y luego vamos a casa. Cuidare de Ruby. Para, por favor. ¡Scottie! Por favor, dile a Audrey que estoy lista para ir a casa ya. Espera, por favor, respira. Mi guión terminado se deberá recibir el 16 de febrero. Los autobuses van a Los Ángeles. Tengo un billete. ¿Me lo dejas? Conductora, mi amigo tiene pis. ¡No lo hagas, Pete! Esto pasa por hacer pis en el autobús. ¿Cómo se llamaba la hija del Dr. McCoy? Joana. ¡Es la caña! ¡Os toca pagar! Mi as, ah, guaticador... ¿Qué era eso? ...es Clinton. Puede que la haya subestimado. No tenga miedo, Jim. Lo desconocido está ahí para que lo conquistemos. No para que lo temamos. Joana. Posiendo. No. No. Gracias.